Lote Rosa de los Bailes en la Feria agradece tu preferencia con un masivo grupero gratis Este domingo 16 desde las 8 de la noche 6 grupos en el escenario Corazones del Amor Imán Reto Revelación Costeña Impacto WR Y como invitado a la sombra de tierra Corley Te esperamos este domingo 16 en el masivo grupero Con entrada gratis para todos En la Terraza de la Feria